como están en el de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal estamos aquí hoy con este juego ha vuelto se ok hemos vuelto y acuerden de que tenía casi todos los personajes ahora no ya los han metido una actualización y los tengo a todos los personajes todos los tengo todos y como dieron en la miniatura vamos a enfrentar a izuku midori versus versus capchan o baku como le digan ustedes yo le digo capchan como vamos a elegir a naruto pero a naruto vamos a abrir los caminos ok obviamente capchan y hagan aquí tenemos aquí ya tengo todas las de todos desbloqueados vamos gente recordar que gente recuerden de que estaré haciendo directo el sábado 27 o si no el jueves 25 no lo olviden que estar en un tejer tejendo directo de free fire y justamente iba iba a ser un directo pero no pude no no pude hacerlo me dio un poquito mal porque si derrotamos a caneki lo vamos a derrotar con naruto o no se fue bueno vamos a ver aquí unas cuantas partidas de este juego no te cubrió eso capchan a capchan lo vamos a derrotar con con izuku con izuku porque estos dos siempre han habido rivalidad el que haya visto boku no giro sabrá de que estoy hablando y dije bien me oyen no me ha tocado a puta puta toma ok necesito un ataque más para darle toma o lo vencimos porque no es un anuncio ok jugaremos otra lo que con distintos personajes kakashi odito no con kakashi ya tengo todas las de estas transformaciones de él vas a probar esta jovito y bien y tosh como vamos a pegar aquí ok obito tobi como yo he visto las de naruto y sé que tobi es obito si la han visto muy bien por ustedes si tuviera una infancia el que no haya visto nunca naruto así nunca tuve infancia pues para cada ataque de susano chidori como dije chidori me ha quitado vida me ha quitado vida bastante corre 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 toma toma oh no desplotación caos y también estoy planeado traer otro de otra de otra serie de sonic no sé como se acordaran en el video que publicé a días de como hacer una intro tal vez alguna serie de minecraft puede ser que la haga me da ganas y también recuerden que mañana es la feria y mañana tal vez le traigo un video de la feria aquí 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 en San Jorge tal vez los traiga oh coño oh eso eso es lo que ve lo que ve ah no coño no me acordaba no me acordaba no me acordaba no me acordaba toma 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 corre muy raro este como que toma su energía del sol o algo así oh no ataque boom ok yo no me queda este vamos toma etachi tómate yo también se usa el reinegan yo también puedo o lo que me está mejorado creo yo no sé ok ya conozco etachi va a bajar el ahí está ahí está muerte boom 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 gente sigamos una meta de 20 likes o a bastantes visualizaciones como sea una de las dos seguiré trayendo de este juego y también crearemos de como una partida más una partida el niño a este o esto lo que es enreda tío ok hoy como que loco así que así que no sé vamos a ver con cuál le damos con minato no pero me voy a cambiar ya sé esto elige esto puede ser o espérame como que ahora tiene suzano si si este es la por vez en cuanto ahorita la ok ya sé es la a naruto modo sabio los seis caminos bueno es modo sabio de nada más modo sapo junto con takashi sensei vamos a plegar aquí en esta aldea ok vamos a plegar aquí ya conozco a naruto y bajar el ultra ya he visto como juega naruto de modo así oh oh toma chidori ah no era chidori chudu bola fuego que como ojo toma 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 o si se ve el sharingan ok no la desperdicie gente la desperdicie coño 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 corre corre ok solo faltaría naruto lo falta kakashi la cosa y a kakashi la vamos a dejar con sasuke toma kakashi ahora esta plena en serio ok vamos kakashi la meta ataque ataque kaká yo quería dejar el mio antes toma el mio antes youtube bola fuego una vez yo subo el juego como ganado kakashi perdió como siempre el anuncio en la anuncio bien ok gente espero que les haya gustado mucho este vídeo si les gustó ya saben que pueden dejar su like se pueden suscribir a mi canal si es una vez que ven mis primeros vídeos a ver que no les cuesta nada y vamos por favor quiero llegar a los 30 suscriptores por eso el propósito que cree este canal bueno gracias por ver hasta la próxima o no se vayan todas no se vayan no se vayan que o aquí está ya el 17 vale que vamos vamos con los saludos bueno los saludos vamos ya con salud a darle con salud adiós gracias